Y mientras llega la hora para firmar el pacto ético, el precandidato a la presidencia de cambio democrático, Rómulo Rux, insiste en que se deben incluir las sugerencias que pide su colectivo. Ahora mismo hay que darle chance a que estas propuestas que ha hecho el partido se le dé el debido análisis dentro del pacto ético para ver cómo va a quedar la versión final.